tenemos el gusto de tener en voces 2.0 a la rectora de la universidad blas pascal teresa olivi bienvenida rectora muchas gracias gracias por estar bueno gracias por dejarme tutearte por supuesto gracias por estar en nuestro programa y comentarnos cómo ha sido el año 2020 esa migración de los conceptos teóricos presenciales a una virtualidad en esta universidad bueno yo ingresé como rectora a la universidad pascal en octubre del año 2020 ese primer golpe de pandemia me me tomó en la universidad nacional teniendo que aprender a mi edad cómo dar clases presenciales con virtualidad pero bueno hoy ya sé perfectamente después de nueve meses que estoy en esta institución tan prestigiosa que no la han pasado tan mal como en otras donde todo era presencial y hubo que docentes prepararse etcétera yo lo viví en carne propia porque nosotros hacemos en la nacional todo presencia en la universidad blas pascal al tener educación a distancia que yo más que distancia por ahí le digo de cercanía porque cuando vos llevas todo esto es porque acercas a la gente no en sus hogares a sus hogares provocar la inclusión provocar que lo geográfico que es lo único que parece que se mide para decir que eso se llama distancia pero no es mucho más rico no es sirvo podés una persona que por razones económicas no se puede trasladar que por los horarios de su trabajo que por miles de razones no pueda movilizarse bueno la universidad blas pascal que tiene sólo 30 años de vida fue pionera en esto entonces para no desviar tu pregunta pero toda esa experiencia en educación a distancia le sirvió para encarar muy fuertemente y exitosamente la presencialidad virtual digamos porque la mayoría de los docentes da a veces las dos modalidades o sea en la universidad de atenia como una plataforma si debe en la forma hace 20 años que da la educación a distancia si bien lo que provocó la pandemia para quienes asistían presencialmente no es lo que tenemos en distancia no porque todo el esquema es distinto de trabajo los materiales y todo pero no no sorprendió tanto si se hizo todo un trabajo de formación del docente que daba solo profesores presencial capacitación a los alumnos que no habían utilizado esas plataformas antes la uvp tiene una plataforma propia no hubo que generar una plataforma para exámenes que en otras universidades también se hizo generar otra por seguridad y todo lo demás no sé que todos aprendimos un montón en el 20 20 20 20 21 la transición fue dentro de todo tranquila si con todo lo que implicaba un cambio obviamente no y la pandemia sí 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 porque no fueron trasladando a todos como personas vivimos esa angustia de que era por un mes era por dos meses y miren dónde estamos se extendió muchísimo cuántas carreras tiene la universidad bueno es muy variado porque tienen carreras de grado llegan a 50 49 y algo de carreras de grado licenciaturas etcétera y puede haber ahí alguna no esas serían las licenciaturas después tiene todo un área muy desarrollada de lo que serían las diplomaturas en toda la secretaría de educación continua esa deben ser unas 20 más o menos y después bueno cursos y esos hay otros alrededor de unos 20 y pico no y después tiene unos nueve posgrados donde ahora hemos lanzado uno un nuevito que está trabajando también gente de la municipalidad allí como alumno este que es el de sostener una maestría en sostenibilidad han realizado colaciones virtuales sí ahora el 15 de julio tenemos la tercera para mí sería la segunda bien y esas colaciones se realizan obviamente en el marco de toda una conectividad que tiene que tener el alumno cómo es el tema de la conectividad en el caso de los alumnos que bueno es todo un proceso ya vienen trabajando los chicos de eventos desde hace mucho tiempo porque hay un contacto previo con todos los alumnos donde mandan las fotos donde mandan y se hace toda una conexión ese día para la presencia previamente a la colación se hace algo también muy lindo que es que los egresados se reúnan con los directores de carrera de cada una de sus carreras todo hay una previa virtual en este caso antes dicen yo no la viví a esa que era muy lindo toda esa parte este y bueno tienen después como es el proceso vamos solamente muy poquitos al salón se transmite en después queda en youtube puedes verlo porque están en el canal de youtube este y normalmente habla un director de carrera un egresado bueno de hecho los abanderados están presentes y no son virtuales sino que están presentes y me toca a mí también decir unas palabras esto que por ahí no tan complicado no tan fácil para mí y estamos preparados para todo ya con las aulas híbridas con aulas semi híbridas porque preparando a los docentes y todo listo por si ojalá ojalá se produzca el milagro rectora y con el tema de poder acceder a la virtualidad todos los alumnos tienen un nivel más o menos parejo no hemos tenido en ese en la universidad a veces no es son universidades privadas no es que todo el mundo le sobre demasiado pero los elementos los cuentan y si alguien nos ha pedido algo bueno a veces se han prestado máquinas o cosas de ese tipo con respecto a este tema también ha habido algún porcentaje de deserción comparado con otros años eso lo estuvimos midiendo justamente en estos días estamos haciendo algunas mediciones que se hacen periódicamente pero ahora eran más inquietantes todavía no prácticamente no una buena noticia sí sí una buena noticia es más en el ingreso tuvimos más que en el año 2020 o sea que reaccionamos esto positivo dentro de todo lo que es que la vida es así todo tiene algo de gente que a lo mejor no podía cursar por alguna razón cuando ahora era virtual si lo pudo hacer entonces bueno y la universidad tiene extendido por todo el país norte sur este oeste más de 130 centros de pascales no sé que hay un gran trabajo por hacer y muchas gracias por comunicarnos todo esto en nuestro programa gracias a ustedes y bienvenidos a nuestra casa de a poquitos pueden ingresar así que con todo el protocolo nos pueden visitar estamos haciendo algo muy lindo para la zona y ese le llamamos el campo boutique aprovechando esto de que no no hay presencia de alumnos desgraciadamente por ese lado viendo la parte positiva como vos dices este se está haciendo una remodelación total del campus así que está quedando precioso del campus y de los alrededores al campus porque se ha generado como un polo educativo en con el con la academia ar west academia y y bueno colaborando en las plazas para poner plantas autóctonas como nos pide la municipalidad y todo eso así que vamos a estar con nuestras cámaras y que muchas gracias redactores muchas gracias teresa no es así que bueno lo esperamos en otra ocasión y